Buenos días, chicos y chicas de Sexto. ¿Cómo se va? Va todo muy bien, me alegro muchísimo. Bueno, pues nada, después de un fin de semana un poquito especial, pues volvemos a la clase de francés. Digo especial porque la verdad es que me habéis empezado a enviar vídeos y son fantásticos, debo decirlo, son geniales. No tengo otra palabra. Creo que si la cosa va así, pronto podremos acabar todo el montaje en mi ordenador y, por supuesto, estoy convencido de que va a quedar un vídeo muy, muy bueno. Bueno, de momento la cosa va muy bien. Os animo a que sigáis, los que faltan, a que sigáis enviando vídeos, por supuesto, y que colaboremos en este proyecto. Mientras tanto, pues seguimos con la clase de francés, por supuesto. Pasamos a miércoles, vamos a repasar un poquito de vocabulario, avanzamos un poco el tema, pero de manera muy lenta, para que no os agobiéis. En principio tenemos aquí que repasar un poco las cuatro comidas del día. Aquí sería el desayuno, la comida, la merienda y la cena. Después vamos a copiar en el cuaderno un pequeño vocabulario. No hace falta que pongáis los dibujos si no queréis, pero simplemente que sepáis que hay nombres que corresponden al desayuno. Es la primera comida de la mañana. Y ya finalmente, pues haremos un ejercicio del libro o de una fotocopia que os voy a poner al lado en el Classroom, para que la descarguéis si queréis, de completar palabras. Para acabar, pues es un juego difícil, o supuesto difícil para los que se metan, que se piquen y que bueno, que sepáis que es un juego complicado relacionado precisamente con todo esto que veis aquí, que es el desayuno. Y nada, y finalmente comentaremos un poquito cómo va yendo el vídeo musical y eso será todo. Con que nada, empezamos la clase. Por cierto, ya veis que he cambiado de fondo. La primera vez fue el espacio, luego paisajes. Hoy es un poco más futurista. Espero que os guste. Venga, seguimos. Hasta luego. Hola a todos, como te hacen? Mira, espero que nos dejes se entiendan muy bien. Bien, on continue con la clase de francés y, hoy, tenemos los cahiers, los estilos y los libros, ¿de acuerdo? En el cahier, s'il vous plaît, notez la date d'aujourd'hui, mercredi, le 20 mai 2020, ¡attention!, 20 mai 2020, ¡il y a 3 vents! ¡Incroyable, n'est-ce pas? Ok. Y para comenzar la clase, vamos a revisar los momentos del día y lo que vamos a comer durante el día. En el día, el día, la mañana, el día y el día, los 10 días. Y en ese momento del día, nos mangamos. En español, el desayuno, el dejeune. En español, la comida, la comida, en español, la merienda, y finalmente, el diner, que en español, la cena. D'accord? Alors, on repete, el dejeune, el dejeune, el dejeune, el dejeune, el dejeune, y el dejeune. Très bien. Pour exprimer les actions du petit déjeuner, el dejeune. Y dejeune, el dejeune, el dejeune, y el dejeune, el dejeune, O yo estoy comiendo, estoy de la comida, je gut, y significa, en español, yo me riendo. Y finalmente, je din, en español, significa, yo ceno, yo estoy en la cena o yo ceno. D'accord? Ce sont les verbes qu'on doit utiliser pour parler du repas du jour. Maintenant, vous devez copier les vocabuleurs du petit déjeuner dans votre cahier. Ce sont des mots très faciles. Ils se semblent beaucoup à l'espagnol ou à l'anglais. Alors, je lis les mots et après, vous copiez ça dans votre cahier. D'accord? Très bien. Les petits déjeuners. Les petits déjeuners. Jusé, miel, thé, café, chocolat chaud, glace, désolère, difficulties, lait, sucre, céréales, oeufs sur les plats, pain, crêpes, biscottes, tartines, croissants, pain intégral, beurre, margarine, jambon et yaourt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501